Música Ahí viene mi novia linda vestidita de orden gris Con su mejilla pintada y su boca caldada Viene la vista del norte con la cara de octavos bien Ahí viene mi novia linda la que no tiene igual Ahí viene mi novia linda la que no tiene igual Que sí, que sí, no me gusta, no me gusta, que sí Ahí viene mi novia linda vestidita de orden gris Ahí viene mi novia linda vestidita de orden gris Música Música Viene de la católoga muy sentida y regañona Diciéndome que la fruta era con la fuerza de orden gris Y yo le dije a mi novia que le paro de llorar Que ya tengo mi rinquito donde la hago ni adorar Ahí viene mi novia linda la que no tiene igual Ahí viene mi novia linda la que no tiene igual Música 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 ¡Gracias! 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 Ya tengo que bajarme y ya son más de las cuatro Es que recogida mi ruptura elemental rebosa Con en menos verdad Y todos los grandes Ya llegamos los Yayres y losadas Y en beta ¿Dónde fue el corte? alone Ya el tiempo te gusta Storillas y hay y mal O se le va a chico Andrés Me cuéredor que te es No puedes devolver, primero, primero, no puedes devolver Ya es otro día, me traigo al capital Y caí tanto a ser y a ser un amor Me hizo un rechazo, lo jala de donde abajo Decía don Rafael que ya iba hablando de amor Y estas buenas tengo, dice el mandador Son 20 pesos, qué bien, qué mejor a mí Dígame a mi mamá que tarde voy a llegar Pues voy al pueblo a cantarte del cabello Pues voy al pueblo a cantarte del cabello Ya es otro día, me traigo al capital Y caí tanto a ser y a ser un murió total Me ha sido un rechazo, lo jala de donde abajo Decía don Rafael que ya iba hablando de amor Y estas buenas tengo, dice el mandador Son 30 pesos, qué bien, qué mejor a mí Dígame a mi mamá que tarde voy a llegar Pues voy al pueblo a cantarte del cabello 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!